Buenos días para ti, pastillas para alma. El tema de hoy, momentos de soledad. Todos estamos buscando que alguien nos llene el corazón, ya sea afectivamente, psicológicamente, nos digan palabras hermosas, que nos hagan sentir especiales en la vida. Pero, ¿tú qué necesitas? ¿Esas personas fuera de ti o necesitas escuchar la misma voz que te está diciendo eres una palabra de Dios, una palabra de vida, una palabra de amor, en la cual ese te llena completamente y te siena para poder vivir cada día más. No busques afuera lo que tienes en tu interior, el amor propio, el amor que nadie lo puede reemplazar con momentos que son efímeros. Busca en ti lo que tienes en tu interior, el amor de Dios. Dios te bendiga.